El control del azúcar en sangre se ha convertido en una preocupación para muchas personas. Y no solo para aquellas personas que padecen diabetes, sino también para quienes buscan mantener un estilo de vida saludable. Hoy exploraremos la forma de regular y mejorar tus niveles de azúcar en sangre, haciendo un análisis en profundidad del tema. Quédate para conocer cuáles deberían ser tus niveles óptimos de glucosa en sangre. Quédate para descubrir qué tienes que hacer para llegar a esos niveles de azúcar. Y eso te interesa. Lo primero que tenemos que entender es, por supuesto, qué es el azúcar normal en sangre. Las recomendaciones nos hablan de un nivel normal de azúcar en la sangre en ayunas de entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Aunque se podría ajustar un poco más. Pero eso lo vemos luego. Cuando tienes un poco de resistencia a la insulina, como en la prediabetes, la glucosa en ayunas puede estar entre 101 y 125. Y si tienes diabetes tipo 2, entonces tu glucosa en ayunas estará más allá o más arriba de 126 miligramos por decilitro. ¿Y qué pasa después de comer? ¿Cómo de rápido sube la glucosa y cuánto tarda en bajar? Pues a la media hora de haber comido, que es cuando se producirá el pico más alto de glucosa, las personas sanas no deberían superar de 170 a 200 miligramos por decilitro. Aunque, si comes saludable, realmente no debería subir tanto. Si padeces diabetes, entonces estos valores podrían llegar a entre 190 a 230. Y si eres diabético tipo 2, pues llegará de entre 220 a 300 miligramos por decilitro. Más tarde, entre las 2 y 3 horas de haber comido, cuando el cuerpo ha tenido algo de tiempo para procesar esta comida, el azúcar en sangre comienza a bajar. Las personas sanas deberían tener unos valores de entre 120 y 140 miligramos por decilitro. Si tienes resistencia a la insulina, entonces los valores serán entre 140 y 190 miligramos por decilitro. Y si tienes ya diabetes tipo 2, pues no bajará de 200 miligramos por decilitro. Cuando tienes resistencia a la insulina, a esta le cuesta sacar la glucosa del torrente sanguíneo y meterla en las células. Y hay que tener en cuenta que el 88% de la población presenta algún grado de resistencia a la insulina. Así que si hablamos de números óptimos y no de valores normales, estos rangos serían más estrictos. El análisis sugiere que los rangos establecidos para el azúcar en sangre son muy amplios. Y muchas personas clasificadas como normales no están realmente en una situación saludable. Los niveles óptimos en ayunas estarían entre 80 y 90 miligramos por decilitro. Y después de comer, los niveles deberían oscilar entre 90 y 110 miligramos por decilitro. Especialmente si llevas un estilo de vida con una dieta baja en carbohidratos. Si comes alimentos naturales y no un montón de carbohidratos refinados y procesados, entonces seguramente habrás notado que hay muy pocos altibajos en los niveles de glucosa. Y a las 2 o 3 horas después de comer, los niveles de azúcar en sangre han vuelto a los niveles óptimos. Pero lo cierto es que la mayoría de la gente come demasiado azúcar y carbohidratos refinados y ultraprocesados. Hay que reconocer que es que también es la comida más barata. La gran diferencia entre los valores considerados normales y los óptimos es que los normales se ven como una montaña rusa de picos de glucosa. Y los óptimos deberían ser casi una línea plana al comer alimentos reales. La pregunta es, ¿qué causa niveles altos de azúcar en sangre? Los carbohidratos, especialmente los procesados como el azúcar y el jarabe de maíz alto en fructosa. Estos elevan rápidamente el azúcar en sangre. El jarabe de maíz alto en fructosa es peor, ya que tiene más fructosa, que solo se va a metabolizar en el hígado. Por su parte, los carbohidratos de cadena larga como el almidón se cree que son buenos. Pero las personas con resistencia a la insulina deberían reducir también su consumo. Ya que los almidones se convierten en glucosa casi instantáneamente en nuestro cuerpo. Los almidones son largas cadenas de glucosa unidas unas a otras. Y al ingerirlas, la amilasa, una enzima que está ya en la propia saliva, los descompone. Consiguiendo elevar más rápidamente el azúcar en sangre. A diferencia del almidón, el azúcar es 50% glucosa, 50% fructosa. Y esta última, solo la puede procesar el hígado. Por lo que comer azúcar implica que ese exceso de fructosa, el hígado lo va a convertir en grasa. Lo que supone la causa principal de hígado graso no alcohólico y de acumulación de grasa abdominal. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos. Que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico. Y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Los carbohidratos son los que más influyen sobre los niveles de azúcar en sangre. Aunque las proteínas también pueden actuar sobre estos niveles de azúcar en sangre, al convertirse en glucosa cuando se consumen en exceso, es cierto que hay diferencia con el azúcar. Ya que las proteínas no pueden aportar en ningún caso fructosa. La grasa tiene un impacto mínimo en los niveles de azúcar en sangre, ya que los ácidos grasos no se convierten en glucosa o fructosa. Solo un pequeño porcentaje del glicerol en los triglicéridos puede transformarse en glucosa. Y esto ocurre muy lentamente. En términos numéricos, los carbohidratos tienen un impacto de 70 a 100 en azúcar en sangre. Las proteínas entre 10 a 20 y las grasas casi nulo. Por lo que como vemos a corto plazo, el tipo de alimentos que consumimos es lo que más afecta al azúcar en la sangre. Tu cuerpo es como una máquina que procesa carbohidratos. Su capacidad puede desgastarse con el estilo de vida y la genética, llevándote a niveles de azúcar en sangre muy altos. A menudo, las personas no notan cambios hasta que se les diagnostica la diabetes. El problema es que de forma rutinaria solo se mide el azúcar en sangre, no lo que lo controla. En este caso, los niveles de insulina, que no es una analítica habitual. La glucosa en sangre es una variable controlada, pero es necesaria la participación de la insulina para mantenerla en un rango correcto. Con el tiempo, incluso con la glucosa en niveles estables, la insulina requerida para conseguir que esto sea así puede aumentar, indicando la aparición de resistencia a la insulina y de un mayor esfuerzo del cuerpo para regular la glucosa. Este proceso que os he contado en 30 segundos puede llevar décadas y solo se hace evidente cuando en la maquinaria se rompe y aparece la diabetes. La buena noticia es que aunque lleva mucho tiempo deteriorarse, se puede mejorar relativamente rápido con cambios adecuados en el estilo de vida. Aunque seguramente no se produzca una reversión completa, sino solo un control en una dirección positiva. Para prevenir la resistencia a la insulina y regular el azúcar en sangre, es importante entender el papel de la insulina e intentar reducir su nivel. Esto implica dejar de seguir dietas altas en carbohidratos, que no son adecuadas para personas con resistencia a la insulina. Lo primero es dejar de consumir azúcar, ya que su fructosa, que ya hemos visto que la mitad es fructosa, daña el hígado y causa resistencia a la insulina. También se deben reducir los carbohidratos refinados en general, pues se convierten en azúcar. Será bueno aumentar el consumo de verduras, especialmente las de hoja verde, como espinacas, acelgas, berza, lechuga, todas ellas sin almidón, y también aumentar el consumo de crucíferas, como el brócoli y la coliflor. Estas verduras contienen principalmente agua y fibra, y un contenido bajo en carbohidratos, que se absorberán lentamente, sin picos de glucosa. Los carbohidratos problemáticos son los ricos en almidón, como cereales, pan, patatas, maíz, arroz, que deberán evitarse. Reducir el número de comidas diarias también es efectivo, para reducir de este modo los picos de insulina. El ejercicio suave también es beneficioso, ya que a diferencia del ejercicio intenso, que eleva el azúcar en sangre por el aumento del cortisol, el ejercicio suave quema principalmente grasa. Por tanto, el ejercicio suave favorece la quema de grasa y la absorción eficiente de glucosa, contribuyendo a la gestión del azúcar en sangre y la salud general. ¿Conocías los valores óptimos de glucosa en sangre? ¿Padece resistencia a la insulina o diabetes tipo 2? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, controlemos la glucosa, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo es comentar. Ya que si comentas, es más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre lo que realmente daña tu hígado. El azúcar la guardamos para fiestas importantes. ¡Suscríbete al canal!